Muy buenas amigos, en este vídeo vamos a completar la misión secundaria en pie de guerra. Nos la da un guardia de roca audaz, que después cuando vayamos a completar la misión os mostraré dónde está este guardia. Y la cuestión es que tenemos que poner fin a un grupo de revolucionarios un poco violentos, así que para completar la misión venimos aquí a la parte más baja de la ciudad, donde está la plebe, y usaremos la habilidad especial de Cerion, que es robar. Y como veis aquí tenemos un hacha rebelde en este indigente. La segunda arma, posesiones de indigente, es una lanza de la justicia, que la tiene esta mujer. Y la tercera arma que tenemos que robar la tiene este, que creo que es el líder, espada revolucionaria. Vale, y una vez ya tenemos las tres armas, solo tenemos que volver al mismo guardia que nos dio la misión y entregárselas. Bueno, creo decir que para esta misión, para completarla tenemos que desbloquear la historia de Cerion, por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Antes de completar la historia no me aparecía disponible la misión. Y creo que no es la única manera de completarla, se puede hacer de más formas. Guardia Gusto, este es el que nos daba la misión. La gente de los suburbios está planeando rebelarse contra los de Alta Alcurnia. Los compañeros de la guarnición dicen que han confiscado carretas de armas. Todo este tema me llena la sangre, me pregunto qué hará el señor. H rebelde, espada revolucionaria, lanza de la justicia, darle a esta persona lo que necesita. Sí. Has confiscado todas las armas de los pobres, ya no les queda ni una triste espada. Has tenido una gran idea, sin duda. Ahora que no tienen colmillos, ya no tenemos por qué temer a los pobres y sus conspiraciones. He de admitir que antaño era uno de ellos, pero el señor me salvó. Tal, tal, tal. Sí, los de Alta Alcurnia tienen más dinero que los demás, pero son justos y no maltratan a nadie. Ambos bandos tienen cosas buenas. En el fondo todo es cuestión de sentarse y hablar. Bueno, se nota que este tiene su buen sueldo y vive bien. Es mejor eso que incitar a una guerra en la que todos seríamos más pobres que antes. Estamos todos en deuda contigo. Bueno, ahí lo tenéis. Hemos obtenido 2.000 monedas. Y si venimos aquí al diario, donde tenemos todas las misiones secundarias, en pie de guerra, ya nos sale como completada. Los vecinos están a punto de alzarse en armas contra los nobles. No se puede hacer nada para evitarlo. Con la reserva de armas mermada, el líder de la revolución decidió perseguir una nueva vocación y mejorar las condiciones de los suburbios. Bueno, pues ya la tenemos completada. No era una misión excesivamente difícil. El problema simplemente es que no nos dan ninguna indicación, ni flecha, ni ayuda, ni nada. Así que imagino que habrá algunas misiones secundarias que tendrán tela para encontrarlas y eso. Bueno, si os ha servido de ayuda, espero que me dejéis un like. Seguiré subiendo vídeos de misiones secundarias, así que si queréis estar al tanto, os podéis suscribir por aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.